Buenas noches y bienvenidos a la única emisión de domingo, la emisión estelar de Noticiete. Y como siempre es un verdadero gusto poderles informar de todo lo acontecido en este fin de semana de la mano de nuestros compañeros Nancy Calderón y Luis Péllecer. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal querida María René? Bueno, muy contentos como siempre porque ya se siente el ambiente navideño, ¿verdad Luis? Se ve en las diferentes calles de Guatemala y pues nosotros muy contentos también de poder llevar alguna nota por ahí especial que hemos preparado para ustedes. Así que muy pendientes. Se nota el ambiente definitivamente en las calles y así ha sido la tónica de este fin de semana que está también cargado de información. Hoy, segundo domingo de Adviento, empezamos. Impactante como un hombre en aparente estado de ebriedad provocó un enorme accidente en el oriente del país, el cual dejó a un bebé fallecido, según lo reporta nuestro corresponsal Omar Vázquez. Aparentemente el conducir bajo efectos de licor fue la causa de una triple colisión que terminó con la vida de un menor de 20 días de nacido en el kilómetro 155 de la ruta que de Zacapa conduce a Chiquimula, en jurisdicción de la aldea Llano de Calderón. Según información proporcionada por uno de los afectados, el piloto del pick-up color blanco, quien responde al nombre de Ludwin Canteza Gastume, se dirigía hacia Chiquimula y repentinamente se pasó al carril contrario, impactando fuertemente a la camioneta conducida por Cristian Díaz Soto, padre del menor fallecido. Al momento del impacto, otro vehículo se vio involucrado. Se trata de un sedán color blanco, conducido por Carlos Escalante, quien no pudo esquivar al pick-up por la corta distancia que mantenía cuando se registró el accidente, empotrándose en la parte trasera del referido vehículo. Mientras llegaban los socorristas para auxiliar a los heridos, un automóvil particular trasladó de emergencia al bebé Carlos Giovanni Díaz Ramírez, de 20 días de nacido, junto con su progenitora. Lamentablemente, al ingresar a la pediatría del hospital regional, el menor dejó de existir debido a los fuertes golpes que recibió en partes vitales de su pequeño cuerpo. Mientras tanto, en el lugar del accidente, la Policía Nacional Civil, a bordo de la unidad Zacapa 095, consignó a Ludwin Canteza Gastume, de 47 años de edad, residente en el barrio El Molino, de la zona 4 de Chiquimula, piloto del vehículo tipo pick-up color blanco. Asimismo, al señor Carlos Escalante Oaxaca, de 55 años de edad, piloto del vehículo tipo sedán color blanco, quienes fueron trasladados a la torre de tribunales de Chiquimula. Mientras que el padre del menor fallecido, Cristian Giovanni Díaz Soto, también quedó en custodia para esclarecer lo sucedido. Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, lamentablemente la muerte del recién nacido conmocionó a los vecinos del lugar. Por imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. El luto y el dolor llegan nuevamente al oriente del país y vamos a darle continuidad a esta situación tan trágica, así que contactamos en directo a nuestro corresponsal, Omar Vázquez, quien nos tiene detalles con respecto al ambiente, a la situación que se vive a esta hora de la noche. Omar, buenas noches y bienvenido. Queremos saber si el bebé ya fue entregado a los padres de familia quienes lamentablemente sufrieron esta pérdida, pero además, ¿cuál fue el destino del conductor que propició esta situación? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Nancy. Buenas noches, amigos que están en sintonía de Noticiete. Efectivamente, como ustedes pueden darse cuenta, un trágico accidente enlutó a una familia residente en el barrio El Zapotío, de la zona 5, en la cabecera departamental de Chiquimula. El hecho, como ya se pudo ver, fue en el límite entre Zacapa y Chiquimula, donde perdió la vida un menor de 20 días de nacido. Se trata de Carlos Giovanni Díaz Ramírez, quien quiero comentarles que fue trasladado gravemente en un vehículo particular, pero lamentablemente perdió la vida en la pediatría del hospital regional de Zacapa. Y ahí fue trasladado a la morgue de Binacid y, posteriormente, entregado a sus familiares. Y tiene información, Nancy y amigos televidentes, que el día de mañana será secundado en el cementerio general de Chiquimula. En cuanto al conductor del TICOP que impactó a esta familia, Ludwin Cantesa Gastumne, de 47 años de edad, el juez competente lo dejó en libertad con medida de arresto domiciliario y ordenó deducirle responsabilidades, tras comprobar que el bebé no era transportado adecuadamente en una silla especial para bebés. Sin embargo, hay que recalcar que este hecho quedó bajo investigación para establecer si el conductor se encontraba bajo efectos de licor, para lo cual tendrán que comparecer. En este caso, los agentes que documentaron el hecho. Esta es la información, Nancy, que hasta el momento les tengo desde acá, de la cabecera departamental de Chiquimula, y con esta vuelvo con ustedes a los estudios centrales. Luego de la seguidilla de asaltos, también de asesinatos y otros delitos que se han suscitado en la zona 12 específicamente, este día la Policía Nacional Civil montó un megaoperativo en el sector. Los operativos se intensificaron durante el mes de diciembre, donde se identifican a personas que se conducen a bordo de motocicletas y vehículos, verificando que no conduzcan en estado de ebriedad, porten sus documentos y no trasladen algún tipo de objeto ilícito. Es importante intensificar los operativos, la seguridad ciudadana, la prevención del delito, con este tema de los patrullajes a pie, a bordo de motocicletas, autopatrullas, y con este tipo de operativos que se instalan, no son estáticos, son móviles. Durante un cierto tiempo se encuentran en el área de distintos sectores, porque de esta manera no se alerta a ningún delincuente, pero también se busca a los mismos, y la información que todo ciudadano nos brinde va a fortalecer en todo momento el trabajo. Los operativos se realizan en distintos puntos del país, pero se han priorizado algunos sectores, como la Reformita, Misco, Villanueva, zona 18, 6 y 11, con resultados positivos. Bueno, durante este fin de semana más de 200 personas han sido puestas a disposición de los tribunales correspondientes, se han incautado armas de fuego, se han recuperado vehículos como motocicletas y también vehículos de cuatro ruedas que tienen reporte de robo, al igual se tiene información sobre distintas actividades que se han logrado prevenir, de acuerdo a la misma información de los ciudadanos, a través del trabajo muy valiente tanto de hombres y mujeres que visten el uniforme policial con la única finalidad de proteger la vida y los bienes de todos los habitantes de este país. Continuamos con las noticias nacionales, fue localizado el cadáver de un hombre con señales de violencia en un hotel de la zona 1 capitalina. Semi-atado del cuello, con señales de violencia y semi-desnudo, así fue localizado un hombre en una habitación del segundo nivel de un hotel que se ubica en la 17 calle y 11 avenida de la zona 1. De acuerdo al reporte policial, bomberos municipales que se hicieron presentes evaluaron a dicha persona, sin embargo, no presentaba señales de vida. Asimismo, se determinó que tenía varias horas de haber fallecido. Encargados del hotel dieron aviso a autoridades policiales, pues sospecharon de algo irregular en dicha habitación. La investigación preliminar refiere que pudo haber sido torturado. Se presume que sea salvadoreño u hondureño. Esto será investigado por el Ministerio Público. Las autoridades tratan de localizar a un hombre que luego de una discusión vial disparó a un taxista enviándolo al hospital con heridas de consideración. La tarde del pasado sábado ocurrió un ataque armado en la 4ª calle 3ª avenida Zona 1. En este lugar, el conductor de un taxi, un hombre de 50 años, resultó herido de bala. El responsable fue el conductor de otro vehículo que le disparó. Y según los datos ya ofrecidos por parte de autoridades policiales, todo se debió a problemas de tránsito vial. Porque Chinchilla nos ha pliado detalles al respecto, Jorge. Así es, durante este fin de semana hay distintas acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Se han capturado a más de 75 personas durante este fin de semana. Cabe mencionar que también se logró incautar armas de fuego y se logra verificar este tipo de situaciones. Por lo cual, la PNC hace un llamado a los ciudadanos a tener esa tolerancia mutua en la vía pública al momento de transitar dentro de las vías. En este caso es importante resaltarlo, ya que se busca al presunto responsable de haber disparado en contra de la humanidad de un taxista. Fue un problema vial, indicó el mismo taxista, un hombre de 50 años, que tuvo esta discusión en la vía pública cuando iban a bordo de sus vehículos. Viene otra persona que está a bordo de su vehículo y dispara en contra de la humanidad del taxista. Esto es importante mencionarlo. Se busca al presunto responsable de haber lesionado al otro chofer, pero también es importante hacer el llamado a los ciudadanos. En estas épocas donde hay mayor movilidad de vehículos, donde hay mayor tránsito, mayor tráfico, tener esa paciencia, esa tolerancia y ese respeto mutuo en la vía pública. Importante entonces tomar en cuenta, ya que esta situación dejó como saldo herido a este hombre, identificado como José Antonio Díaz, de 50 años de edad, con el autor de un taxi. De hecho ocurrió en la 4ª calle y 3ª avenida, zona 1. La otra persona aparentemente discutió con él por no haber cedido la vía, según se indica información preliminar, situación que desató este ataque en contra del conductor. El autor afortunadamente no falleció, pero sí presenta heridas en órganos de su cuerpo. Y así mismo, pues, llamar entonces a la conciencia de los guatemaltecos que para evitar situaciones como esta, ser más tolerante y si es posible salir más temprano de casa para evitar una confrontación con otras personas, ya que muchas veces la gente conducta alterada en la vía pública. Continuamos con las noticias y seguimos hablando de accidentes de tránsito que lamentablemente van en aumento a vísperas de las fiestas de fin de año. Esta vez hablamos de uno ocurrido en la ruta interamericana que deja a varias personas heridas y es el periodista Mario Guzmán quien nos informa. Bomberos voluntarios y municipales departamentales fueron requeridos al kilómetro 129 de la ruta interamericana en jurisdicción de la Cuchilla, Sololá, sobre una triple colisión de vehículos, la cual dejó como saldo siete personas heridas quienes fueron trasladados a bordo de varias ambulancias a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá. ¿Cuál? Pues salieron lesionadas las siguientes personas. Luisa Sacalchot, de 73 años de edad, Isidro Hernández, de 72. Asimismo, a Johanna Hernández, de 37 años de edad, originarios de Coloma, Quetzalde, de Nangue. Bomberos voluntarios hicieron los respectivos tablados hacia el Hospital Nacional de Sololá. Presentaba posible fractura en lo que es una de las ruedillas de la señora ya mencionada. Asimismo, conjunciones en la parte del rostro de la otra persona. Y el otro que también se ingresó es por problemas ya del azúcar, el nivel de azúcar se había subido demasiado. Venían de San Martín, Colipoteca, se ubica y se dirigía hacia Coloma, de Saltenay. Pudimos trasladar al señor Leonardo Sancoy, de 35 años, originario de San Marcos, La Laguna, la cual presenta una posible fractura en el hombro. De este segundo hecho, pudimos trasladar a Mahólin Hernández, de 13 años, originario de San Martín, Zacatepeque, Colomba. También a Ronnie Hernández, de 8 años, y a Miriam Hernández, de 47 años. Este es el segundo hecho que se registró en el mismo kilometraje, ahí en la ruta interamericana. El menor presentaba posible fractura en lo que es la clavícula y lo que es la menor de edad también. Durante el fin de semana se han registrado 10 percances de vehículos livianos y pesados en diferentes kilometrajes de la interamericana, desde el kilómetro 100 hasta el 170, dejando a varias personas heridas. Desde la tierra del paisaje, Sololá, reporta Mario Guzmán. Por favor, mucha atención para la siguiente nota, y es que las autoridades del Ministerio de Salud hacen un llamado a la ciudadanía para que no se dejen sorprender, ya que se están haciendo llamadas y demás para poder agendar una cita para la tercera aplicación de la vacuna o demás. Y de hecho, el ministerio no está realizando ninguna llamada. Estas pueden ser estafas. La realidad es que lamentablemente existen personas con malas intenciones y están haciendo a veces ese tipo de llamados. Entonces hay gente con mala intención que está haciendo esto. Y definitivamente no hay que dejarse llevar por que le soliciten a una información o algo que no tenga nada que ver. La información que se registra va a un sistema, que es un sistema confidencial, que tiene el Ministerio de Salud, y ahí está la información que no tiene acceso nada más que por ciertos y determinados códigos que tienen las personas que son los digitadores. Pero de ahí no hay que dar ninguna información ni datos. Asimismo, el registro para vacunación de la primera y segunda dosis se puede realizar en la plataforma web del Ministerio de Salud o en los centros de vacunación. En Noticias, les informamos que ocurrió un ataque armado en la zona costera del departamento de San Marcos. Es el periodista Carlos Barrios quien nos tiene los detalles. Un ataque armado se produjo la noche del sábado en Aldea Las Delicias del municipio de Ayutla, del departamento de San Marcos, lo que dejó una persona herida. Elementos de bomberos voluntarios de Ayutla reportaron que a la víctima de los disparos le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Coatepeque, Quetzaltenango. Luego de unos minutos del ingreso al centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas, siendo identificado como René Escobar, originario del municipio de Ayutla, San Marcos. En otro hecho, bomberos municipales de Las Delicias de Coatepeque, Quetzaltenango atendieron a Maynor Estuardo López Hernández, de 21 años, quien fue atacado por varios individuos que le provocaron heridas con arma blanca y le provocaron semiamputación del dedo índice de la mano izquierda. El caso de violencia se registró en la Comunidad Agraria de Santo Domingo, del municipio de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, a donde llegaron elementos de bomberos municipales, que luego de brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Coatepeque, Quetzaltenango. Mientras, en el kilómetro 233, ruta que conduce del municipio de Colomba, Costa Cuca, a Quetzaltenango, un vehículo volcó. Al lugar llegaron bomberos voluntarios, quienes auxiliaron a ocho adultos y siete niños, debido a que presentaban golpes leves. El piloto del pick-up informó a la Policía Nacional Civil que los frenos le fallaron al automotor, provocando el percance vial. Reporta desde San Marcos, Victoria Barrios. En otro orden informativo, el partido Todos realizó este fin de semana una capacitación a sus bases. La actividad tuvo lugar este fin de semana y se reunieron representantes a nivel nacional para desarrollar la Convención Nacional y capacitación política ciudadana. El partido Todos busca formar políticamente a todas sus bases para que tengan conocimiento sobre la ideología y visión con el que pretenden iniciar su campaña electoral. Y es realizar la formación política para todas sus bases y precisamente que entiendan qué es el partido político Todos y cuáles son tanto la ideología como la visión y la visión. La importancia de que cada representante a nivel de pública esté capacitado. Claro, creo que es lo más importante y creo que los demás partidos deberían de estar en lo mismo. Deberíamos de estar formando a nuestras bases y como tú bien dices, en especial a los secretarios departamentales y municipales. Y precisamente parte de la capacitación que se está dando está a cargo de nuestro invitado especial, Ricardo Sagastum. Gracias. Bueno, sé por el partido político Todos siempre, constantemente, no solo en elecciones, está formando y capacitando a sus afiliados, está afiliando a todas las personas que quieran ser parte de él. Es un partido con una ideología clara, es un partido que tiene valores y principios basados en la familia. Así que bienvenidos a todos los que quieran formar las lujas. Por esa tragedia, el gobierno de Guatemala se solidarizó con el pueblo de Indonesia. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo llegar su solidaridad al pueblo y gobierno de la República de Indonesia por los daños causados por la erupción del vulcán Semerú, que ocurrió este sábado en el sureste de la isla de Java. En un comunicado oficial, se informó que el gobierno y pueblo de Guatemala hicieron llegar sus condolencias al pueblo y gobierno de la República de Indonesia por la pérdida de vidas, heridos, así como por los daños materiales que ocasionó el fenómeno natural. Hasta el momento, socorristas indonesios reportan 14 personas fallecidas. Dentro de estas tradiciones, también el encendido de la corona de Adviento en su segundo domingo. Hemos compartido con las familias guatemaltecas durante años este momento que normalmente se realiza en familia, pero que hoy, y como lo hemos hecho ya durante mucho tiempo, María Renelo, lo compartimos con nuestros televidentes, así que nos corresponde el encendido de la segunda vela por estar en el segundo domingo de Adviento. Esto nos llena de mucha emoción, de alegría. El poder compartir estas tradiciones con nuestro público es lo más importante que puede haber, es lo más importante que llevamos en el corazón y no cabe duda que en esta preparación hacia el verdadero significado de la Navidad, poder encender ya esta segunda vela y el poderle decir a Guatemala que estamos unidos, verdaderamente creo que eso es lo que nos llena. Muchísimas gracias. Sí, es cuatro domingos previos a la Navidad. Hoy tenemos el honor de ser esta segunda que nos llena de esperanza, de alegría, de entusiasmo, de poder compartir con ustedes cada noche una emisión más y definitivamente esto nos alegra mucho porque es parte del ambiente navideño que ya se vive en esta su casa en el 27 y la tenemos aquí a la vista de ustedes pero también de todos nuestros compañeros de trabajo quienes se acercan, la admiran y por supuesto están enviando sus mejores deseos para poder admirarla y saber que en lo más profundo de sus corazones el verdadero significado de la Navidad va más allá que poner un nacimiento y eso va también en nuestros corazones. Sí, nos podemos quedar en lo externo y realmente lo interno es lo que hay que trabajar en este tiempo pero este es un símbolo de unidad, es un símbolo de oración y pedimos hoy por Guatemala de manera muy particular por cada uno de ustedes amigos televidentes y por supuesto por el personal del Noticiete y del grupo Alba Visión en este domingo segundo domingo de Adviento hoy con un olor muy fresco también a Pinavete y es que precisamente recibimos esta corona de Adviento por parte de Linaba a quien queremos agradecer porque es una corona tradicional, natural pero sobre todo con el marchamo porque nosotros queremos realmente dejar una huella y dejarla bien hecha en todos sus sentidos y por supuesto hacerlo de una manera ecológica para nosotros también es muy importante así que compartimos esta corona de Adviento con todos ustedes porque ustedes son la razón de ser de Noticiete nuestros televidentes desde ya felices fiestas un feliz inicio de semana y gracias por compartir con nosotros estas tradiciones así es los dejamos entonces gracias por su preferencia los esperamos mañana a las 22 horas que descanse feliz noche